Vamos con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura porque hoy viene a dejar la víbora chillando con otra investigación especial. La UNAM, por mi raza, hablará a la derecha y habla de los personajes, nos va a hablar de los personajes de derecha que se han enquistado en la máxima casa de estudios que confirmaría tal vez, esta investigación especial, mi querido Ricardo, lo que dijo el presidente ya desde hace muchos meses. Que se la dio hacia la derecha, la máxima casa de estudios, que se puso el discurso muy conservador desde la UNAM. Palabras más, palabras menos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás Ricardo? Te abrazo. Así es querido Vicente, público memorioso, abrazo fuerte de regreso. Y sí, tienes toda la razón, esto vendría a recalcar eso que dijo el presidente López Obrador, pero no es solamente de ahora, es desde hace mucho tiempo. Desde hace tiempo la Universidad Nacional Autónoma de México se ha convertido en un bastión de escritores, políticos, intelectuales e investigadores conservadores. De acuerdo con diferentes testimonios recabados por Sin Censura, la llamada máxima casa de estudios lleva muchos años secuestrada por personalidades de la derecha, fundamentalmente priistas y panistas que se las han ingeniado para vivir parasitariamente del presupuesto de la UNAM. De acuerdo con estas versiones, hay personajes que aunque trabajan en la UNAM y deberían en teoría impartir cátedra o realizar investigaciones, sencillamente no lo hacen y por el contrario se dedican a servir a ciertos personajes que son los que están detrás de ellos. Testimonios recogidos en el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Filológicas e incluso en la Facultad de Psicología revelan, nos revelaron que al interior de la UNAM hay una especie de mafia conservadora que tiene a la máxima casa de estudios tomada. Declaraciones de profesores, profesoras e investigadores que trabajan en esa casa de estudios aseguran que detrás de ciertos personajes e investigadores se encuentra a la mano de Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Eduardo Medina Mora e incluso Emilio Álvarez y Casa. Sí, fuentes al interior de la UNAM denuncian, por ejemplo, que Héctor Aguilar Camín, el dueño y director de la revista Nexus, tiene influencia en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, ¿a través de quién? De un amigo, de un amigo muy cercano, Carlos Tello Díaz, quien es investigador de dicho centro. Carlos Tello Díaz, a lo mejor le suena el apellido, es hermano del comentarista político Javier Tello Díaz, que ellos vienen de la genealogía de Porfirio Díaz. Pero además de todo, estos sujetos son colaboradores de la revista Nexus y, en el caso de Javier, es analista de cabecera en el programa Es la Hora de Opinar, conducido por el columnista de Excelsior, Leo Zuckerman, a quien usted conoce perfectamente. Personal que trabaja en el Centro de Investigaciones sobre América Latina asegura que Javier Tello, quien se jacta de ser un analista libre e independiente y lo hemos escuchado un cincuento de veces, no lo es, porque no solo forma parte del llamado Grupo Nexus, sino que es abiertamente panista. Y es que al revisar el Registro Nacional de Militantes del PAN, que se encuentra albergado en la Plataforma Nacional de Transparencia, pudimos verificar que, en efecto, Javier Tello, compañero de panel de Gibran Ramírez Reyes, está afiliado al PAN desde el 20 de febrero de 2014. Ambos personajes, tanto Carlos como Javier, son hijos, para acabar la de amolar, del político priista Carlos Tello Macías, quien fuera secretario de Programación y Presupuesto, así como director general del Banco de México de 1976 a 1977, justo durante el sexenio de José López Portillo. De hecho, en diciembre de 2016, el Consejo Universitario de la UNAM decidió nombrar a Carlos Tello Macías, que también fue embajador de Cuba y de la extinta Unión Soviética por Carlos Salinas de Gortari, la UNAM decidió nombrarlo profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Eso quiere decir, en otras palabras, que López Portillista, el salinista, cobrará, está cobrando desde 2016 en la UNAM, una pensión de por vida. Pero Héctor Aguilar Camín no sería el único que tendría una injerencia perniciosa en la UNAM. Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también estaría ejerciendo una intromisión en la vida académica universitaria a través de su hermana, María Elena Medina Mora, quien actualmente es directora de la Facultad de Psicología. María Elena Medina Mora fue designada directora de esa facultad, de la Facultad de Psicología, en esta administración, en la administración del rector Enrique Graue. De hecho, la Junta de Gobierno de la UNAM designó a María Elena Teresa Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología para el periodo 2020-2024. Lo curioso, lo anómalo, si usted lo quiere ver de esa manera, es que la hermana de María Elena, la hermana de Medina Mora, solía formar parte de la misma Junta de Gobierno que la designó. Por si fuera poco, María Elena Medina Mora tiene un cargo vitalicio en el Colegio Nacional, donde también tienen cargos vitalicios, usted ya lo sabe. Enrique Krause, el exrector de la UNAM, José Sarucán, el columnista del periódico Reforma, Gabriel Zahid, la exesposa de José Goldenberg, Julia Carabias, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia en Retiro, José Ramón Cosín. Cabe recordar que durante el sexenio de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como CISEN, y hay testimonios fotográficos de su íntima amistad con el narcotraficante Genaro García Luna. De abrazo y toda la cosa. Cabe decir, alcalce, que hoy mismo Nicolás Medina Mora Pérez, hijo de Eduardo Medina Mora, para que vea usted cómo se dan la mano, es el flamante editor senior de la revista Nexus, propiedad de Héctor Aguilar Camín. Pero además de Aguilar Camín y de Medina Mora, Enrique Krause también estaría operando a través de ciertos personeros en la UNAM, a través concretamente de dos personajes que acaso son los más visibles en este momento y que usted conoce, Roger Bartra y Guillermo Sheridan. Bartra es investigador emérito, o sea, vitalicio, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Guillermo Sheridan, hay poco que decir de Guillermo Sheridan, o mucho que decir, pero usted ya lo conoce, ya lo hemos exhibido. Ahora, no es sólo Krause, no es sólo Aguilar Camín y Medina Mora los que tienen sus alfiles enquistados en la UNAM. De hecho, el propio rector Enrique Graue, Wichers, tiene a su prima, Leonor Wichers, leal, como investigador a titularse de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas, aunque para no hacer aspavientos ni levantar sospechas, está adscrita en el Colegio de Michoacán, pero depende de la UNAM. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de plano, está testado de personajes neoliberales, aquí lo va a ver usted en su pantalla, está, Lorenzo Córdoba Vianelo, que no es solamente un profesor, sino es investigador titular B, y ahí lo va a ver usted en su pantalla, está María Marván Laborde, que usted la conoce perfectamente porque es una de las más cruentas opositoras a López Obradorismo, es panelista de Latinos, pero además formó parte del IFE, formó parte del INE, está, Francisco José Paoli Bolio, un panista que usted también conoce muy bien, está Diego Valadez, este personaje que se ha ido a la yugular de la ministra Yasmín Esquivel en el último tiempo, está el amigo, íntimo amigo, exdirector, de hecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, consejero en Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad y una que no teníamos, que no lo sabíamos, pero que hoy se va a enojar Ricardo Rafael, porque está Lucía Rafael de la Madrid como investigadora también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Sí, la hermana de Pablo Rafael de la Madrid, la hermana de Ricardo Rafael de la Madrid, son una élite. En la Junta de Gobierno de la UNAM, por si fuera poco, se encuentra la hermana del dramaturgo Hugo Iriar, que forma parte del Consejo Editorial de la revista Letras Libres, tanto de España como de México, es Marcia Iriar Urdianaba, ahí usted está viéndolo con datos duros, pero las cosas no se acaban ahí, querido Vicente, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Testéticas de la UNAM se encuentra registrada como investigadora María Isabel Álvarez y Casa Longoria, hermana de Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo le quedó usted el ojo? Pero hay un poquito más. Leonardo Curcio, Leonardo Curcio Gutiérrez, también está como investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Usted conoce a Leonardo Curcio y lo ve en el once, lo ve en el financiero, lo ve en una fotografía con Amparo Cazar y justamente con Ricardo Rafael de la Madrid. Entonces, tiene razón, querido Vicente, público memorioso, lo que ha dicho el presidente López Obrador. sí, la UNAM está tomada por un grupúsculo de personajes que se han inclinado a la derecha pero desde hace mucho tiempo y al ver estos directorios, al ver a estos personajes que tienen tanto tiempo en la UNAM, nos percatamos de que la máxima casa de estudios está tomada por la derecha y por eso decíamos por mi raza hablará la derecha y esos son los datos duros del día de hoy querido Vicente. Y antes de que te vayas maestro, porque si ya dejaste la víbora chillando con esto que nos acabas de plantear ya que nos pones sobre la mesa los datos duros, quiero escuchar tu opinión acerca de esto que me parece lamentable, ¿no? Primero, para darle contexto maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral el cual suprime la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, reduce la unidad técnica de fiscalización a una dirección ejecutiva y modifica de manera importante la estructura y responsabilidades de los organismos públicos locales. Entre las leyes que se modifican con el decreto se encuentran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los medios de impugnación en materia electoral. Los cambios más llamativos dicen en este artículo que le leo de Milenio, los cambios más llamativos del Plan B serán la reestructuración del INE mediante la modificación de sus órganos desconcentrados, lo que representará, dicen en Milenio, un importante número de recortes en el personal de operación. ¿Por qué estoy leyendo de Milenio esto? y ya le voy a mostrar. Dicen, entre las víctimas de esta reforma se encuentra Edmundo Jacobo, quien hasta el último minuto del miércoles fungía como secretario ejecutivo del INE y quien a partir de hoy quedó despedido de su cargo. pobre Don Edmundo después de 14 años como secretario ejecutivo del INE se va, se queda sin su con su pobre salario de más de 200 mil pesos al mes. Bueno, tan dolidos están que fíjese lo que ocurrió. Es que esto está para la locura. Fíjese lo que ocurrió en el foro global sobre democracia directa moderna. Participa Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, quien es mi paisana. Y de paisano a paisano, Patricia, no haga estos ridículos. Vea y escuche lo que pasó en la participación de Patricia, a quien yo he respetado mucho por tantos años, pero la verdad, Patricia, en esto sí es una payasada. Foro global sobre democracia directa moderna. Y esto es lo que pasó en la participación de Patricia Mercado en torno al pobrecito de Edmundo Jacobo, al que le andan llorando, literalmente llorando. Vea y escuche. mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral. perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años o sea que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas por estas nuevas reglas. Ay, me conmovió tanto, Patricia. Mira, el violín con Toño, las lágrimas de cocodrilo aquí. Tú deja la víbora chillando, maestro. ¿Cómo ves esta payasada? No mamen, perdón. Es una absoluta fantochada este tipo de cosas. De verdad, no se equivoque el presidente López Obrador. Este sujeto quiere empleo vitalicio. Ya estuvo diciéndole a los medios de comunicación corporativos que va a meter pleito como si lo hubieran despedido injustamente. Ya estaba enquistado ahí. Todo el mundo sabemos quién es Edmundo Jacobo. O sea, lo conocemos perfectamente. Sabemos bien que forma parte de estas huestes que tienen secuestrado la democracia. Y no solamente el Instituto Nacional Electoral podrido hasta la médula, sino la democracia de este país. Le han hecho tanto daño y quieren seguírselo haciendo aunque en realidad no se dan cuenta ni siquiera de dónde están parados. Esa es la realidad. Ellos no saben cómo funciona el Instituto Nacional Electoral. A ellos lo que les interesa son estos bonos, son estas prestaciones millonarias, son estos viajes pagados porque está en los listados de que van y viajan por aquí y por allá y todo con cargo al erario por supuesto. Ya escuchamos cuántas veces han defendido con uñas y dientes que ganen más que el presidente López Obrador. en 14 años se quedó descobijado con ese salario tan pequeño. Por favor, es una ridícula y escuchar a esta señora sollozando llora y llora y mueve sus manitas y solo se contenta llevándola a pasear es una cosa absurda. Oye, Ricardo, me conmovió más que un episodio de un capítulo de La Rosa de Guadalupe con esto que hace Patricia Mercado. Me da coraje, o sea, me río pero en realidad me da coraje porque la senadora de Movimiento Ciudadano cuántas veces habrá llorado porque solo como ejemplo Ricardo Salinas Pliego le da una patada ya sabes por dónde a personas que han hombres y mujeres que han pasado años trabajando en sus empresas y que se quedan en la calle. ¿Cuántas veces habrá llorado Patricia Mercado? O la pregunta debería de ser ¿a qué le llora? Patricia Mercado o Ricardo? Sí, exactamente. Le está llorando a la amistad perdida que se lleva el barco de los dineros. Ella está paradita ahí en el muelle viendo cómo parte el barco del dinero, el barco del presupuesto. Yo realmente creo que ahí la traicionó el inconsciente o el subconsciente diría los freudianos y bueno está llorando por eso la traición del subconsciente pero no está llorando por la suerte que le vaya de parar a su cuate. Todos estos personajes fíjate han estado enojados han estado despotricando han estado pendejeando mentando la madre pero ahora llegó el momento del llanto porque están viendo acercarse la salida de Lorenzo Córdoba y de sus huestes y ahora no habrá ahí cómo hacer chanchullo Héctor Aguilar Camín Enrique Krause también están llorando también están por lo menos mordiéndose las uñas ya vimos como el propio Guillermo Sheridan se desgarra las vestiduras y dice que la presidencia tiene una persecución en contra de él no lo que hay es simple y sencillamente un ajuste de cuentas de la sociedad estos personajes ya viejos ya vetustos ya primitivos pensaron que se iban a inquistar en el poder y que iban a morir ahí y que no iba a haber un cambio de régimen que todo iba a ser el PRIAN y que los iban a poner como ellos pedían pónganme pónganme donde hay que yo me encargaré de remangarme la camisa y atascarme con el dinero del presupuesto con el dinero de la gente pero no ahora no no contaban con la astucia del presidente López Obrador no contaban con la astucia de los periodistas independientes que están remontando porque no 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 venimos de de ayer de la semana pasada sino hemos estado ahí opacados en nuestro trabajo precisamente por esos personajes esto que presentamos hoy en esta investigación especial es prueba fehaciente de ello usted había oído hablar de estos personajes es aterrador que los encontremos en los periódicos que los encontremos en los medios digitales que los encontremos en las radiodifusoras que los encontremos en las organizaciones civiles pero aterrador que estén también en la universidad nacional autónoma autónoma de méxico que estén ahí enquistados el país era para ellos se lo repartían vean nada más esta imagen es absolutamente asquerosa y esto no lo podrán debatir están en todas partes que tiene que hacer ahí en el directorio lorenzo córdoba investigador que ha investigado en el último tiempo que ha investigado en alguna ocasión y sobre eso no hace una investigación Guillermo Sheridan que ha investigado Diego Valadez ah él ya no investiga porque es un emérito que ha investigado quién es Lucía Rafael de la Madrid cuántos personajes y lo sabe la gente de la comunidad universitaria han trabajado con uñas y dientes y en desvelos para poder encontrar una oportunidad en lo profesional en lo académico y no se les ha dado porque estos personajes están ahí enquistados por eso desde mi punto de vista querido Vicente es el llanto de Patricia Mercado pero es un llanto que no tiene nada que ver con la partida de su amigo tiene que ver con que se está desmoronando el castillo de oro del neoliberalismo y se está hundiendo en un fango y con esas imágenes de Patricia Mercado nada más cierro con un editorial si ayer dije que Lili Tellez había sufrido del fenómeno margarinflas al decir una cosa y otra en esta entrevista que tanto le hemos criticado por defender los gobiernos de Fox de Calderón por decir que Sonora se siente orgullosa de ella como precandidata a la presidencia de la república pues quiero decir que Patricia Mercado ya se infectó con este virus Lili Tellezco ya sabemos a qué se puede dedicar Patricia Mercado con mucho respeto Patricia cuando deje la política la podrían esperar con las puertas abiertas en Televisa para estos capítulos de La Rosa de Guadalupe mi querido Ricardo Sevilla ya dejaste la víbora chillando pues ahora hay que pedirle a la gente que te apoyen tus trincheras independientes porque continúas trabajando para cumplirle cabalmente a las audiencias y muy pronto que estén al pendiente porque muy pronto se vienen sorpresas en Sin Censura TV así es querido Vicente público memorioso atentos atentos con las sorpresas que estamos preparando justamente para llevarle a usted la información la información que usted merece con datos duros con fotografías nada de montajes nada de esas tonterías así que permanezca por favor muy atento a la programación a algo que estamos trabajando desde hace ya muchísimo tiempo y por lo pronto síganos síganos en nuestras redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme en Paralelo 24 donde estamos subiendo justamente estos reportajes síganos también en en el diario basta donde somos columnistas y por supuesto en YouTube en Ricardo Sevilla los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y síganos aquí desde luego en la familia Sin Censura donde estamos participando al filo de las once de la mañana así que si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana y estamos muy atentos a la información querido Vicente un fuerte abrazo igualmente mi querido Ricardo Sevilla el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura ¡Gracias!